... Ese cartel de acá crece un sueño, es tan... ...infaltable. Sí, nunca dejó estar. Amigas y amigos de Cartago, nos encontramos en otra emisión... ...en las calles de Neuquén Capital. Hoy nos venimos hasta el centro de la ciudad de Neuquén. Estamos ya a horas del último anuncio que se hizo... ...a través de la Casa Rosada, de que se entra en otra etapa más... ...de la cuarentena en la República Argentina. Muy diferenciado prácticamente el resto del país de lo que es... ...el denominado AMBA, el área metropolitana, lo que es... ...la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires... ...donde se están concentrando la mayor cantidad de casos... ...de contagios en este momento en la República Argentina. En una situación muy delicada en el resto de Latinoamérica... ...Brasil al mando de un Trump caribeño, completamente desquiciado... ...y enredado en una trama también política, la interna de la derecha... ...y la ultraderecha brasileña, que ha llevado también al colapso... ...a los sistemas sanitarios del gigante de Latinoamérica. Por otro lado, Chile, que también ha entrado en una fase de colapso... ...es tristísimo ver la fila de desocupados y de enfermos y enfermas... ...porque se mezcla la tragedia de la pandemia y el colapso económico. Podemos hablar también de Perú, podemos hablar de Colombia. En el medio de eso, Argentina pareciera estar llevando una política... ...mucho más cerrada y de contención, hablando solamente de números... ...y hablando también del impacto que tiene en la vida cotidiana. Hoy en Neuquén prácticamente es un día normal, teniendo en cuenta... ...lo que estábamos atravesando hace unas semanas cuando también salíamos a la calle. Así que bueno, lo molestamos hoy a César, César Delali de Cipro Zapune... ...para meternos, también para hablar ya con otro tipo de información... ...de lo que es el virus hoy en el mundo, en la República Argentina. En Neuquén, también que está teniendo una especie de flexibilización... ...cada vez más avanzada de la cuarentena. Y por otro lado, para saber cómo está el sistema sanitario, la salud pública... ...en una de las provincias más ricas del país, la provincia de Vaca Muerta... ...que aunque nos parezca increíble, todavía se queman las casillas... ...que se calefaccionan con leña en el reservorio de gas y petróleo... ...de la República Argentina. Para tener en cuenta el nivel de disparidad que hay hoy en la distribución de la riqueza... ...tanto en Argentina como en el epicentro neuquino. Lo que en algún momento un diario local dijo, la Arabia Saudita del Sur. Fíjense que ha terminado Vaca Muerta en apenas 40, 50 días sin subsidio estatal. Nosotros arrancamos esta emisión hoy que tiene que ver con la salud pública y el coronavirus. Sobrero vieja un minuto que lejanba, otro como en el árvore, todo el virus. Ya lo siguen algo que ha estado. Fíjense que va a tener la salud pública y la visión de la salud pública. César, gracias por recibirnos hoy en la calle. Pero bueno, me parece alucinante poder grabar también hoy en territorio, como se dice, ¿no? Caminando en la calle, estamos a la vuelta del Castro Rendón. Hoy, ¿cómo nos podrías, sobre todo que también ejercés una labor docente, explicar qué es esto que está viviendo el planeta? La llegada de algo que hace 60, 70 días era impensable en los servicios sanitarios, en la salud pública, en las clínicas en el mundo. ¿De dónde viene? ¿Cómo aterrizó? ¿Con qué información hoy ustedes están barajando el día a día? Bueno, ante todo, gracias por esto y buenos días a todos. La verdad que vos decís, bueno, ¿qué es esto en primera instancia? Algo totalmente inesperado, inesperado para la realidad que vivíamos o que veníamos desarrollando cotidianamente. Algo inesperado para, aparte, una sociedad y un mundo acostumbrado, y sobre todo en el caso puntual de lo que tiene que ver así con posibilidades de enfermedades o patologías, de que cuando aparece algo tenés la posibilidad de ver cómo lo controlás y qué respuesta le podés dar, y de repente te aparece un virus que genera todo un descalabro y que, encima, no tenés forma de pararlo con los elementos que tenés a mano. Ni tenés una vacuna, ni tenés medicamentos que lo puedan parar. Entonces, esto genera, y aparte, obviamente, una rapidísima expansión, porque es un virus con una alta tasa de transmisibilidad y facilidad para ello. Es un virus que se transmite fundamentalmente por vía respiratoria, y fundamentalmente por esto, por el contacto, por la proximidad de uno a otro. Y entonces genera toda una alteración que se va rápidamente extendiendo a todo nivel y en todo el mundo, y claro, de repente te encontras un planeta sometido a esto y sin posibilidades concretas de combatirlo, o sea, de sacarlo, es decir, lo hacemos desaparecer. O cuando alguien lo tiene, tenemos la posibilidad concreta de darle un tratamiento que rápidamente lo corte y así, paulatinamente, ir limitándolo. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema con la necesidad de tener que implementar acciones que son totalmente distintas, necesarias, pero totalmente distintas a lo que nos tenían habitados, a lo que creíamos que todo lo podíamos manejar con alguna serie de... con el supuesto crecimiento que tenemos en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo científico. Es decir, bueno, encontrarse frente a esto y quedarse atado de pies y manos y teniendo que recurrir a medidas ancestrales, por decirlo de alguna manera, que hacen que se pueda, para tratar de frenar, esto genera toda una situación de distorsión y a todos nos descoloca. Cuando hablamos de que no había... o sea, ninguna parte de la historia reciente se había registrado algo de tamaño impacto, de tanto rebote, pensando en la cantidad de enfermedades que ha atravesado el género humano respecto, bueno, desde la revolución industrial para acá, ¿no? Hablo, no, no, no me voy a poder hablar de la peste negra, pero... La verdad que así, en este nivel, si uno toma el último siglo, el último siglo y inicios de... en este nivel prácticamente nada. A lo último que tendremos que remontar es a la gripe española de 1920 con un nivel de expansión altísima y una altísima tasa de mortalidad. Después sí, ha habido cuestiones puntuales, sobre todo con el brote de lévola, con el brote del SARS, el respiratorio en toda la zona de Oriente, que ha traído consecuencias importantes en esa población que fue afectada. Pero que se quedó bastante limitada la cosa en esos niveles. Y después, bueno, obviamente las cuestiones locales. No, no, olvidemos, nosotros tenemos, no por un lado, pero por el lado, por ejemplo, del caso del dengue, nosotros tenemos una incidencia en los últimos años realmente importante. Pero generalmente todo más limitado a determinados sectores. Que de repente se produzca esta expansión mundial y uno tendría que remontarse. Creo que la última de esta magnitud está fácil asociada a la gripe española. Después ha habido otros brotes, sí, sin duda, virales importantes, pero nunca con esta repercusión, sobre todo en lo que tiene que ver a posibilidades de llegar a un número importante de gente y generar una probabilidad de daño o de mortalidad que no estaba, por lo menos, en las otras situaciones. La gripe en sí misma es un elemento de mucha expansión, pero que bueno, antes de la aparición de la vacuna, uno tiene una limitación con esto. Es un virus que, si dejado, librado a su azar, en cuanto a las poblaciones expuestas, a las poblaciones sensibles, puede ser realmente muy dañino. Y tiene una fase de mortalidad interesante, pero bueno, la vacuna frena todo esto. Entonces, en ese sentido, es como una experiencia, si se quiere, inédita que tenemos como sociedad en general y desde el ángulo particular de la salud también, tener que adaptarnos a una realidad con estas características. César, ¿y por qué crees, haciendo la pregunta mucho más naiv de lo de costumbre, entra en tensión automáticamente el tema de la salud pública? Es por el accionar que tuvo el gobierno chino en un principio, cuando ya cerró las ciudades y hizo eso de la construcción de los hospitales en tiempo récord, y se centró en una acción, digamos, por etapas y por planificación, o el colapso que tuvo la salud privada en Europa. ¿Por qué pensás, como para introducirnos ya en la cuestión más politizada, que también nos interesa mucho, se empieza a discutir esto de la salud pública, la salud privada, dónde estamos parados, los gobiernos que privilegian la acumulación de renta y no pensar en un futuro de un país. ¿En dónde ves vos el quiebre? Hay todo un crecimiento y desarrollo de la idea de que la salud es una mercancía más. Es un bien mercantil más como cualquier otro, y obviamente se ha ido avanzando sobre la posibilidad concreta de que este tome el lugar central en todo lo que es prestación de salud. Esto se va de la mano de una serie de políticas que se han implementado en todos lados, y que han hasta deteriorado sistemas de salud que tenían un perfil totalmente distinto, apuntando a la idea de la salud como derecho y a la salud entendida como derecho de la población y no como justamente una mercancía. Por ejemplo, el caso de España, que tenía un excelente desarrollo de su sistema de salud, que venía trabajando de una manera bastante adecuada, hasta no hará mucho más que 10, 12 años atrás, todavía seguía teniendo un perfil muy importante, que se ha ido licuando de una manera importantísima en los últimos 10 años. Inglaterra ha sufrido un embate también importante en un sistema de salud, que sigue existiendo, que está, pero que ha tenido también en los últimos años un embate impresionante con esta idea de mercantilización de la salud. Y ahí entonces se queda al descubierto esto, la salud no es una mercancía. La salud no es el hecho de decir qué negocio hace, está lo cual empresa y cómo se maneja. La salud es justamente un derecho que tiene que estar en condiciones, todo tiene que estar desarrollado de una manera que permita dar las respuestas que la población necesita, netamente una cuestión absolutamente mercantilizada. Claro, pensaba casi todos los sistemas que uno relacionaba con el estado de bienestar cayeron como moscas, digamos, ¿no? Hablando con el mayor respeto, porque hablamos de decenas de miles de muertos. Pero fue impactante ver cómo países tan ricos sucumbían, ¿no? O el caso de que Italia o una zona como Lombardía pedía la ayuda, por ejemplo, a la medicina cubana para ir a intervenir directamente y después nos enteramos que había una presión de todas las cámaras empresariales en esa zona que no permitieron la cuarentena y que trajo ese desastre de la acumulación de muertos. Antes de ir al primer corte, una evaluación de cómo nos agarran a Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que hace, no sé, tres meses no había ni Ministerio de Salud pensando en eso, ¿no? Fuera de las apreciaciones que uno puede hacer. Y después ya nos metemos en Neuquén, en el otro bloque. ¿Cómo llega esto a Argentina? Sí, yo dos cosas, o una pequeña cosa a punto de lo que vos dijiste. Yo creo que el menosprecio del aislamiento, o sea, de la idea de la cuarentena, por sobre la idea de que la cosa iba a ser intrascendente y que había que seguir adelante con todo el desarrollo económico porque esto era primordial, sin entender que no se iba a poder hacer eso de la misma manera que se venía haciendo, me parece que es un menosprecio a la gente y a la realidad que la gente genera, es una desvalorización justamente de la importancia del bien para el ser humano, esto para la persona. Y a nosotros nos agarra en un momento particular, particular porque como país estamos en una situación que nadie puede no ver, socioeconómica, que venimos golpeándonos y cayéndonos de manera importantísima. Tenemos, tenemos, tenemos que hemos tenido una situación de ese tipo muy, 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 muy difícil. Pero, bueno, por lo menos se arranca con un criterio de pensamiento de salud distinto, que no solamente porque hay un ministerio, sino porque hay una idea de encarar el problema partiendo de la base, de la realidad que esto representa como situación de impacto, de perjuicio para la población y no con cuánto perjuicio o de entrada cómo se prioriza una cuestión meramente económica. Y me parece que en eso hay que decir que es una visión que uno comparte. Y acá claramente vamos a hacer diferencias, no estamos haciendo discusiones partidarias o no partidarias, estamos haciendo discusiones de un punto. Esto lo aclaro porque siempre están los que empiezan a dar vuelta con cosas que no tienen nada que ver. Está claro que en ese sentido es válido que se priorizó o se visibilizó la importancia de mirar esto desde el ángulo del derecho de las personas y la necesidad de las personas y no desde el ángulo de, esencialmente, priorizar una cuestión económica de beneficio de algún grupo fundamentalmente que está relacionado con eso. Bueno, nosotros vamos a ir al primer corte. Lo importante de estas charlas, el otro día un gran amigo de nuestro programa que está vinculado a la gimnasia y a los deportes extremos nos decía la caminata te provoca que se disparen un montón de preguntas y de reflexiones que a veces en un ámbito sentado no se generaría tan rápido. Nunca lo había pensado, pero mucho tiene que ver con estos programas que estamos haciendo mientras caminamos en la calle o en los barrios porque empieza a oxigenarse mucho la cabeza y salen un montón de preguntas que en otro momento tal vez uno llevaría un tiempo más largo para elaborarlo o para entrar en un clima de entrevista. Nos pasa, por ejemplo, hoy que estamos hablando con César Delali de Cicruzapune, que ponen el cuerpo en la primera línea también en lo que tiene que ver con la defensa de la salud pública antes de la llegada de la pandemia. Así que imaginémonos que estamos teniendo data de primera mano para saber qué está pasando en Argentina y fundamentalmente en los sistemas públicos de salud acá en Neuquén y en la Patagonia. Un corte y ya volvemos. Un corte y ya volvemos.